Y un privilegio dar inicio a esta conferencia magistral, que cerrará nuestro día de manera excelente y abordará un tema de suma importancia y relevancia en el contexto mundial. Nunca más, los genocidios posteriores, organismos reguladores y actitudes para la prevención. Hoy tenemos el honor de contar con un distinguido maestro y experto en el tema, el maestro Carlos Lepe, quien es licenciado en filosofía por la UNAM, maestro en humanidades por la Universidad Anáhuac, posee un diplomado en teología por la Universidad de Salamanca, España, y un diplomado en docencia universitaria por la Universidad Anáhuac. Ha participado en publicaciones en torno a filosofía, diálogo interreligioso, valores, antropología y ética. En el año 2018, publicó bajo el sello Nostra Ediciones, el libro Para Entender la Ética. Fue un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1995 hasta el año 2000. Es profesor de planta en la Universidad Anáhuac desde 1997, en donde han pasado por varios puestos directivos y por la visorrectoría de dicha institución. Actualmente es titular del Centro Anáhuac de Pensamiento Social Cristiano en la Facultad de Responsabilidad Social y curso de doctorado en filosofía en la misma universidad. Quisiera recordar a nuestro público que envíen sus preguntas y comentarios por nuestro chat privado a lo largo de toda la sesión, las cuales le iremos al final para que el profesor Carlos nos ilumine. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al maestro Carlos Lepe. Por favor, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación al comité organizador, a todas las instituciones, personas, proyectos que están involucrados en este magno evento. La realidad es que tenemos la fortuna de que se haya podido realizar, de que se haya podido realizar en la modalidad virtual, lo cual permite también que personas de otros países inclusive se puedan sumar a esta iniciativa. Así que, pues, agradecer muchísimo la invitación y arranco de inmediato. Arranco de inmediato hablando sobre nunca más los genocidios posteriores, organismos reguladores y actitudes para la prevención. Esta comunicación académica se ubica en dos contextos que se intersectan naturalmente. En primer lugar, los estudios del holocausto, particularmente bajo el enfoque del presente Congreso, dirigido a analizar las perspectivas actuales para un camino hacia la paz. Junto con esta referencia se encuentra la promoción de la cultura de la vida, a diferencia de aquella que llamó San Juan Pablo II, uno de los grandes líderes intelectuales del siglo XX, la cultura de la muerte. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar un poco de oponernos a esta cultura de la muerte y vamos a hablar también de las perspectivas actuales para un camino hacia la paz desde una consideración, repito, de los genocidios posteriores al holocausto, de los organismos reguladores internacionales y de ciertas actitudes para la prevención. Bien se ha dicho que el siglo XX ha sido el más letal en la historia de la humanidad. Una cifra que con un margen de error importante ronda los 180 millones de muertos en guerras, revoluciones y persecuciones. La pregunta que late en el fondo de lo que presentaré a continuación es la siguiente. ¿Qué hemos aprendido como humanidad después de Auschwitz? ¿Qué hemos aprendido? Volvemos a ver el mundo el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido como humanidad? ¿Realmente toda la violencia, la persecución, la miseria, el desprecio por la vida humana que se suscitó durante la Segunda Guerra Mundial ha representado mayor conciencia y claridad sobre el valor de la vida humana? ¿Tenemos hoy una idea más plena y operativa sobre la dignidad humana o todavía es un concepto inicial, poco conocido y desarrollado? De nuevo, ¿qué hemos aprendido después de Auschwitz? Esta es una pregunta realmente que debe interpelar la conciencia de cada uno de nosotros. Esta comunicación se dividirá en tres partes. La primera, sobre los genocidios posteriores al holocausto. La segunda, sobre los que he llamado organismos reguladores y se refiere a las iniciativas internacionales para prevenir y castigar el crimen de genocidio. Y la tercera, en la cual hablaré sobre las actitudes necesarias para la prevención del genocidio. Entonces, vamos a empezar con el primer tema que se titula los genocidios posteriores. Hace un momento decíamos, ¿qué hemos aprendido después de Auschwitz? ¿Qué es lo que hemos aprendido después de Auschwitz? Si revisamos la historia de la segunda mitad del siglo XX, podemos decir que hemos aprendido poco al respecto. Pensemos en la China de los años 70 bajo el férreo dominio de Mao Zedong. La llamada revolución cultural de estos mismos años 70 no solamente fue motivo para una transformación acelerada de China desde una cultura ancestral a una industrializada y moderna, sino que implicó las grandes purgas de los que se identificaban como enemigos del poder. En aquella época se desataron terribles hambrunas en muy diversas partes de China y también se persiguió sistemáticamente a ciertos núcleos de población. Las fuentes varían enormemente debido principalmente al sigilo del gobierno en torno a estos abusos, pero los expertos hablan de entre 1 y 20 millones de personas que perdieron la vida en la revolución cultural china. También en los años 70 se instaura en Camboya el régimen del Gemer Rouge, el Partido Rojo, bajo la mano de hierro de Pol Pot, quien está convencido de que la nueva Camboya no necesita a aquellos que han recibido privilegios de regímenes anteriores, incluida la educación. Los tristemente célebres campos de la muerte se convierten en la tumba de alrededor de 2 millones de camboyanos, en lo que constituye uno de los genocidios mejor documentados de la segunda mitad del siglo pasado. En los años 90 del siglo XX se produce otro genocidio más, en esta ocasión en territorio africano, en Ruanda. Los Tutsis, siendo una minoría en el país, habían tenido en sus manos el gobierno por muchos años. La mayoría de origen Hutu generó un discurso étnico en el cual denunciaban la injusticia de este orden y como consecuencia predicaban el odio a los Tutsis. En un periodo de pocos meses, los Hutus persiguieron a los Tutsis por todo el país. En un periodo de pocos meses, los, perdón, en este, en este lapso de pocos meses murieron alrededor de 800 mil personas decapitadas, mutiladas, ahorcadas, quemadas vivas. Al final de esta orgía de horror, solo quedaban vivos alrededor del 25% de los Tutsis de Ruanda, muchos de los cuales conformaron el Ejército de Liberación, que detuvo las masacres, y muchos otros finalmente decidieron dejar su país de origen y migrar al extranjero. A pesar de no ser genocidios posteriores al holocausto, conviene mencionar todavía dos genocidios de la primera mitad del siglo XX para completar este cuadro de desprecio por la vida humana y de odio selectivo. En primer lugar, recordemos el genocidio armenio, realizado durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial por el Imperio Otomano. Los desplazamientos forzados en condiciones infrahumanas, la persecución directa y la pobre disponibilidad de alimentos obligó a muchos armenios a seguir el camino trazado por los otomanos. El resultado final fue de aproximadamente un millón de muertos. Vale la pena resaltar un hecho. Al paso de las décadas, el Imperio Otomano se convirtió en la actual Turquía, la cual hereda el rico pasado y tesoro cultural otomano, pero también la responsabilidad sobre estos hechos. Es penoso recordar que Turquía hasta la fecha se rehúsa a reconocer este genocidio. Alguien lo está preguntando en este momento. Es penoso recordar que Turquía hasta la fecha se rehúsa a reconocer este genocidio. Ahí está la respuesta. Y niega su existencia. Los armenios desde entonces han buscado habitar un territorio seguro. Recordemos que en una fecha tan cercana como el año pasado, dos mil veintitrés, Azerbaiyán inició una campaña militar para recuperar el pleno control de la región del Nagorno-Karabaj. El proceso bélico ha costado la vida a muchos armenios, quienes se han visto obligados a migrar hacia el oeste por decenas de miles y probablemente cientos de miles, dejando atrás todo su patrimonio, toda su vida. Más de un experto ha señalado que este es un genocidio en proceso sobre el cual el mundo guarda silencio culpablemente. La realidad es que los armenios están huyendo del Nagorno-Karabaj por apenas unos pequeños corredores llamados humanitarios, pero donde se están produciendo también actos de violencia en unos años más. Seguramente tardaremos años en documentar y en hacer públicos. Finalmente, hablemos del holodomo. Esta palabra ucraniana de origen nos recuerda a la política brutal de Stalin en contra precisamente del pueblo ucraniano, especialmente debido a sus tendencias nacionalistas luego de su incorporación a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La decisión de Stalin fue brutal, al extraer los alimentos de Ucrania para generar una hambruna generalizada. El resultado fue la muerte de unos 10 millones de ucranianos, habiendo cifras más altas y más bajas, según el investigador en cuestión. Lo mismo dicen por ahí. Stalin siempre lo negó, pues sí, evidentemente. Este simple repaso histórico nos dice que la tentación del genocidio es una especie de constante, especialmente en el último siglo y en el comienzo de este nuevo milenio. La aspiración a un poder omnímodo se concreta en un aparato estatal fuerte, el cual se utiliza en contra de aquellos que son identificados como un peligro para la comunidad o quienes, francamente, se manifiestan en contra del poder establecido. Al lado de los gulag de la exunión soviética se encuentran los campos de concentración y de exterminio del holocausto, junto con los campos de la muerte de Camboya y los campos de concentración actuales de Corea del Norte, de los cuales, por cierto, oímos hablar muy poco seguramente. Saben ustedes que terminada la guerra de Corea, una de las penas que se impuso a aquellas familias que cayeron en manos del régimen comunista de Corea del Norte, fue que iban a estar encerrados en campos de concentración durante tres generaciones. La tercera generación está ahora precisamente viviendo en esos campos y se preguntan si la siguiente generación, habiendo purgado la pena impuesta por el todopoderoso Estado de Corea del Norte, de la familia Kim, una familia terriblemente corrupta, les va a permitir la libertad. Imagínense, tres generaciones, el abuelo, el hijo y el nieto. Los campos de concentración actuales de Corea del Norte, donde miles de personas, por motivos jurídicamente justificados o no, languidecen por deseo de la familia reinante de aquel surrealista y empobrecido país. La vida humana sigue siendo un disponible para los poderosos. Existen grupos humanos vulnerables que están expuestos al exterminio sistemático. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué hemos aprendido de Auschwitz? ¿Cuál es nuestra respuesta como humanidad y como personas? De alguna manera, esto es lo que veremos en las próximas dos secciones de esta comunicación. Y pasamos a la segunda sección, que se titula Organismos Reguladores. Sin ir demasiado lejos, porque nos llevaría demasiado tiempo, comparto con ustedes esta pregunta. ¿Cuál es la principal organización mundial que está facultada para conocer y perseguir el delito de genocidio? Pues, se trata de la Corte Penal Internacional, la International Criminal Court, con sede en La Haya, Países Bajos. Su origen se remonta a fines del siglo XX, aunque perfectamente podemos, digamos, seguir su genealogía hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, su origen formalmente se remonta a fines del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, y surge precisamente de un documento jurídico que le da origen y fundamento. Se trata del Estatuto de Roma. Se trata del Estatuto de Roma. Al contemplar la historia del siglo XX, las naciones que dan origen a la Corte Penal Internacional comparten sus motivos más profundos, los cuales se encuentran expresados en los considerandos de dicho estatuto, del Estatuto de Roma. Entre ellos quisiera destacar particularmente los siguientes considerandos, fíjense muy bien. En primer lugar señalan que, cito, teniendo presente que en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, termina la cita. O sea, el primer considerando nos dice que debemos tener presente que millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades inimaginables, para la mayor parte de nosotros. Por eso es necesario un organismo internacional que persiga y proteja contra el crimen de genocidio. Continúo. Vale la pena señalar que en el estudio sobre los genocidios, paradójicamente, la deshumanización de las víctimas es muy sencilla. Se les reduce a cifras, números, estadísticas, fríos cálculos que olvidan la tragedia. Miren, quienes estudiamos los genocidios, quienes somos expertos en la Shoah, corremos un grave riesgo y es quedarnos en el número y olvidar la humanidad de cada uno de aquellos que debió pasar por este terrible camino. se les reduce a cifras, números, estadísticas, fríos cálculos que olvidan la tragedia, las fosas comunes, los hornos crematorios, los huesos humanos sin sepultar, que como en Ruanda, todavía hoy se pueden encontrar en muchos sitios. Hoy día, si ustedes van a Ruanda y se van a regiones remotas, todavía pueden ver blanquear los huesos que están allá en la intemperie, porque ha sido imposible. Fueron tantos cientos de miles de muertos en un país relativamente pequeño que todavía esos huesos están a la vista. Este considerando, al contrario, devuelve su peso específico a las víctimas, devuelve su peso específico a los niños, en primer lugar, trágicamente, a las mujeres que son en general también población vulnerable por definición en gran parte del mundo y hombres, dice el considerando, todos ellos víctimas de atrocidades que desafían la imaginación. Otros dos considerandos señalan lo siguiente, cito, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, termina la cita, y de inmediato leo otro, cito, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, subrayo, no deben quedar sin castigo estos crímenes, y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Termina la cita. Y a este respecto quiero comentar, comentar con ustedes. La llamada desnazificación de Alemania fue un proceso sumamente complejo y defectuoso. Una enorme cantidad de soldados nazis, muchos de ellos de élite, lograron engañar a las autoridades de la ocupación, trátese de estadounidenses o soviéticos, y lograron muchos de ellos por el resto de su vida dejar atrás los actos terribles que ordenaron, realizaron o permitieron durante la guerra. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Para que estos actos que amenazan de modo directo, como dice el Estatuto de Roma, la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad no se repitan? Ciertamente no se puede perseguir todos los actos violentos y los crímenes de Estado en todas partes del mundo, pues imagínense nada más qué clase de poder se necesitaría para ello. Por eso se aclara que, cito de nuevo, los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Termino la cita. Ciertamente este es un ideal del que todavía nos encontramos lejos, ciertamente, ciertamente. Esto no está pasando y esto la verdad es que es todo un tema complejo. Es un ideal del que todavía nos encontramos lejos, pero es necesario volver a él una y otra vez, renovar el compromiso, los modos y revisar los mejores medios con el fin de lograr un entorno internacional seguro y en el cual los crímenes de lesa humanidad reciban la debida atención y el castigo justo. Una cosa es que tengamos instituciones defectuosas y otra cosa es que tengamos que tirarlas a la basura. Todo lo contrario, hay que trabajar fuertemente como humanidad para que estas instituciones desarrollen verdaderamente la capacidad y el poder y la pertinencia y la posibilidad que requieren. Todavía en otros considerando, señala el Estatuto de Roma, decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes, termina la cita, y cito, recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, termina la cita. Ahora, les comento, estos dos considerando nos recuerdan hechos fundamentales, estos dos considerando nos recuerdan un par de hechos fundamentales. El primero, ya señalado previamente, la escandalosa impunidad de los crímenes de guerra y de los genocidios en el siglo pasado. Y para personalizarlo más, diría yo, la escandalosa impunidad de los criminales de guerra y de los genocidas en el siglo pasado. Prácticamente todos ellos, prácticamente todos ellos murieron en paz, murieron serenos, en la realidad se fueron otros países que algunos de ellos los recibieron escandalosamente. Por otro lado, que el propósito de castigar a los autores de crímenes internacionales solo es posible por el compromiso de los diversos estados firmantes. Otra vez, ¿qué fue lo que sucedió el siglo pasado? Pues que algunos países protegieron a los nazis, les dejaron generar nueva documentación para darse una nueva identidad. El propósito de castigar a los autores de crímenes internacionales, repito, solo es posible por el compromiso de los diversos estados firmantes. Esto no puede ser obra de unos cuantos, sino de la comunidad internacional. Ahora bien, formalmente, déjenme dar un paso más, la Corte Penal Internacional queda facultada para conocer y perseguir el delito de genocidio en el artículo número cinco del Estatuto de Roma, el cual, en su artículo seis, define del siguiente modo, y cito, a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación. Pongan mucha atención. Cualquiera de los actos mencionados a continuación se justamente se entenderán como intento o realización de genocidio. Dice, cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso como tal. Inciso A, matanza de miembros del grupo. Inciso B, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Inciso C, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Inciso D, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Inciso E, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Termina la cita. Luego de esta enumeración, que sería doloroso detallar y ejemplificar con casos actuales, conviene señalar que el concepto de genocidio se encuentra sometido a una doble tensión. Aquí hay una doble tensión en el concepto de genocidio. Por un lado, a una peligrosa banalización. Por otro lado, a una lamentable reducción. Comencemos por este segundo, por la reducción. Parecería, al menos en el imaginario social, parecería que el genocidio se refiere a la muerte de muchas personas. Si en un acontecimiento dado están muriendo muchas personas, entonces podemos decir, oh, aquí hay un genocidio. A ver, cuidado, cuidado. El delito de genocidio está claramente tipificado. Repito, parecería que el genocidio se refiere a la muerte de muchas personas. Bastaría con identificar ciertas matanzas masivas para declarar que hay una intención genocida. Como podemos ver, el genocidio no se tipifica solo por la muerte directa de personas, sino por muchas otras acciones, todas ellas encaminadas a, cito, destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ético, racial o religioso como tal. Sería lamentable mantener en el imaginario colectivo que un genocidio se reduce al asesinato en masa. El jolodomor es genocidio en tanto que, como lo señala el Estatuto de Roma, somete intencionalmente al grupo, en este caso la población ucraniana, a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Como lo señala el previo inciso C, no menos importante es, por ejemplo, el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, como señala el inciso E. El secuestro de la infancia es un camino seguro hacia la desaparición de un grupo humano. Ahora bien, hemos subrayado hasta este momento que no puede reducirse el genocidio al asesinato en masa. Del mismo modo, hemos señalado que este concepto puede ser sometido a una penosa banalización. Entonces, pasemos a lo segundo, de la reducción a la banalización. Sin entrar en ejemplos concretos, ciertos grupos usan y abusan del término para referirse precisamente a numerosos asesinatos que se presentan en torno a un grupo de personas específico. Es preocupante que en estos contextos se hable de genocidio. Siempre la muerte de personas es una tragedia mayúscula y debemos hacer lo posible todo lo posible en los más diversos niveles de la sociedad y el gobierno para acabar con el flagelo de la inseguridad, de la violencia, del poder del crimen organizado y de la colusión entre el Estado y las actividades ilícitas. Pero no es correcto convertir el término genocidio en un arma arrojadiza para cualquier clase de violencia y de lamentable pérdidas de vidas humanas. en este sentido estamos profundamente necesitados de una formación seria en el tema del genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Una adecuada comprensión de cada uno de estos nos permitirá juzgar con mayor precisión las situaciones del pasado y todavía con mayor relevancia las actuales. ¿Cuántas veces no nos preguntamos por qué no hubo más justos entre las naciones? ¿Por qué no hubo más personas que se opusieran al fascismo y a la ideología antihumana del nazismo? ¿Cómo hemos podido llegar a los campos de concentración y como hemos dicho no solo en el contexto del holocausto lamentablemente, a los campos de exterminio, a las prisiones políticas y a los campos de trabajo forzado? Cualquier persona que se convence de no formar parte de estos sistemas antihumanos, asesinos, violentos, se convierte en fermento de la humanidad que necesitamos para construir un mundo más justo y a la altura de la dignidad de cada uno de nosotros. Y este es el tema que trataremos en la tercera parte de esta comunicación. Y entonces entremos a la tercera y última parte de esta charla, de estas ideas que quiero compartir con ustedes para hablar sobre actitudes para la prevención. La gran pregunta para resolver los problemas es el cómo. Podemos teorizar, abrir líneas de investigación, hacer exhaustivos recuentos históricos, sin embargo, queda abierta la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para que estas tragedias tan enormes y profundas no se repitan nunca más? ¿Cómo podemos hacer eso? Antes de entrar en el cómo quisiera dedicar un momento al nunca más, en lo que fue el campo de exterminio de Treblinka, volado por los nazis para borrar el rastro de sus espantosos crímenes. Existe un monumento compuesto de piedras, miles de ellas, muchas con nombres de lugares desde los cuales se trasladaron víctimas a este sitio de tortura y muerte. Hoy día, el monumento más grande está roto por la mitad en un signo de dolor. Este monumento más grande tiene en varios idiomas la frase nunca otra vez, nunca otra vez. Y resulta un tanto desesperanzador confirmar, como lo hemos hecho hasta este punto, que ese nunca otra vez, ese nunca más, vuelve una y otra y otra vez como fantasma de la historia a lo largo y ancho de nuestro mundo. Pero no podemos cejar en el propósito de que esto no vuelva a suceder. Tenemos que insistir en ello. Nunca otra vez y nunca más son ideales reguladores que debemos proponernos cada día y estar alerta ante los riesgos que puedan existir en el momento actual. Dicho esto, ¿cómo es posible prevenir el genocidio? Comenzaré por el ámbito personal para luego elevarnos al comunitario, el nacional y finalmente el internacional de una manera muy sencilla y breve. Desde el ámbito personal hay mucho que hacer. Es necesaria una renovación ética profunda y una formación sólida de la conciencia moral de las personas. Tenemos que volver a aprender que hay actos intrínsecamente inaceptables, pero vivimos en una sociedad relativista, ¿verdad? Es que lo que es malo para ti no es malo para mí, fíjate que, a ver, no, eso nos lleva camino al totalitarismo y al genocidio. Hay actos intrínsecamente inaceptables, la glorificación de la violencia, del poder desmedido, la ausencia de empatía, solidaridad y colaboración, el desprecio por los débiles, por los ignorantes, por los incapaces, por aquellos que tienen sus capacidades disminuidas sea de manera temporal o permanente. La enumeración no puede ser exhaustiva, pero apunta a lo esencial. Necesitamos formar personas capaces de indignarse ante la injusticia y la vulnerabilidad de los demás. A la vez, capaces de comprometerse en la protección de los débiles, en el combate a la injusticia y en la convicción de nunca colaborar en actos que desdigan el valor de cada persona humana en su infinita dignidad. Si no podemos tener jóvenes que se opongan al bullying en sus escuelas, ¿cuándo se van a oponer a un gobierno totalitario? ¿No? No se pueden ni enfrentar al bully cobarde que hace uso de su fuerza y tal. Hasta ahí lo dejo. Respecto del nivel comunitario, es necesario reconstruir el tejido social en todos los sentidos posibles. Ciertamente hay que conformar comunidades más cercanas y fuertes. En las grandes ciudades se vive en el anonimato. Las personas llegan a una comunidad, pueden vivir por años en ella y dejarla sin conocer más que unas cuantas personas. Este anonimato en el contexto de un riesgo de muerte es un obstáculo casi insalvable. Al contrario, las comunidades fuertes y sólidas son capaces de tutelar a sus miembros perseguidos y más débiles. Recordemos en este momento sin entrar en detalles al heroico pueblo danés durante la Segunda Guerra Mundial y su impresionante protección a los judíos perseguidos bajo el régimen del invasor nazi. Comunidades fuertes, comunidades solidarias. Del mismo modo, la reconstrucción del tejido social implica el esfuerzo de desarrollar habilidades sociales que se manifiestan en la caridad, el altruismo, el voluntariado, la acción social. Una comunidad egoísta es una comunidad capaz de sacrificar a otros para su propio beneficio. Al contrario, una comunidad volcada a los más necesitados es capaz de poner en riesgo sus privilegios con tal de rescatar a aquellos que se encuentran en peligro. Sabemos que esto parece un ideal inalcanzable, pero la historia, como lo hemos mencionado, nos ofrece ejemplos de que es posible. Hay que poner los medios para que priven las fuerzas de la unidad y el encuentro antes que las de la división y el desprecio. En torno al ámbito nacional, el cómo lo quisiera reducir a lo siguiente. No existen tragedias lejanas. Repito, no existen tragedias lejanas. Lamentablemente existe una falta de objetividad y de imparcialidad frente a las dificultades que otros enfrentan. Pareciera que la distancia hace perder fuerza a la perentoria necesidad de otros, sea por alimento, por seguridad, por respeto, por condiciones que permitan el desarrollo pleno de su vida. Si somos capaces de ver las necesidades de los demás como un reto y un proyecto para nosotros, los crímenes de lesa humanidad se convierten en un horizonte imposible. Repito, no existen tragedias lejanas. Eso pasó a mil kilómetros de aquí, ya no me toca, ya no me toca, nos toca, nos toca. Finalmente, el nivel internacional. Aquí existe un pendiente particularmente grave. La comunidad internacional no parece haber estado hasta la fecha suficientemente atenta a las dinámicas que pueden desembocar en el crimen de genocidio. Por ejemplo, la misma Radio Nacional de Ruanda transmitió durante meses de manera incansable mensajes de denostación en contra de los tutsis. Se les tildaba sin cesar de cucarachas. Se les deshumanizó en el imaginario colectivo y finalmente se hizo un llamado generalizado a asesinarlos sin piedad por ser un peligro para la mayoría utu. ¿Por qué la comunidad internacional no levantó la voz de alarma ante estos hechos terribles? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para monitorear los riesgos de genocidio, de crímenes de guerra, de lesa humanidad? Creo sinceramente que es necesaria una atención integral a los conflictos armados en todas partes del mundo. Ya hablábamos previamente de imparcialidad. Pareciera que un conflicto armado en Europa es mucho más importante que uno en África. Pero nuestra convicción humanista nos señala que esto no es así. Pensemos en el genocidio o cuando menos en los crímenes de guerra cometidos en Darfur, en el marco de la guerra en Sudán. Es un en un mundo imposible hacer denuncias con toda oportunidad. Ciertamente los distractores son muchos. Miren, las redes sociales y la televisión y la radio y los medios de comunicación nos quieren distraídos, quieren que estemos pensando en comprar el teléfono más moderno, quieren que ahí pongamos nuestro corazón. En un mundo interconectado, si bien es posible hacer denuncias con toda oportunidad, ciertamente los distractores son muchos, pero no podemos perder de vista que hay vidas humanas en riesgo. Niños, mujeres y hombres quienes no pueden defenderse a sí mismos y acaso a quienes puede rescatar una enérgica reacción internacional. Entro a unas brevísimas conclusiones. Las oscuras fuerzas que preparan un genocidio están vivas y actuantes en algunos lugares de nuestro mundo. Y si no se tratara de un genocidio, bien podemos hablar de crímenes de guerra o de lesa humanidad, como hemos señalado previamente. Nos costaría trabajo hablar de otros conflictos armados en el mundo, además de la invasión a Ucrania y, por ejemplo, el actual conflicto entre el Estado de Israel y Hamas en Gaza. Pero no olvidemos que existen otros conflictos no menos relevantes y con mayor o menor potencial para desarrollar el riesgo de genocidio o de crímenes de guerra. Pensemos la situación en Siria, en Azerbaiyán, en Yemen, en Sudán, en Somalia, en Nigeria, en Burkina Faso, entre otros. El Uppsala Conflict Data Program, señala que hay decenas de conflictos bélicos en nuestro mundo activos en los cuales se producen al menos mil muertes con motivo del mismo por año. Es una base de datos especializada en conflictos y así define un conflicto en proceso, aquel en que se producen al menos mil muertes al año. La conformación de un frente contra el genocidio comienza en cada uno de nosotros. El primer coto que es posible poner a la violencia, al desprecio por los demás, al deseo de destrucción de nosotros, es un corazón dispuesto a rostrar las consecuencias de la propia opción por el bien y la virtud. Estos son los héroes que se levantan en medio de los conflictos, los que optan por proteger al débil, por ocultar al perseguido y por oponerse a veces a costa de la propia vida al capricho de los poderosos. En un mundo individualista, hedonista y desvinculado, necesitamos recuperar el valor de la comunidad, del servicio y de la comunión, conformar comunidades de bien donde se creen por el esfuerzo y la aportación de cada uno las condiciones para que podamos vivir en un mundo libre de conflictos y en el cual el riesgo del genocidio sea hasta donde sea posible, cancelado definitivamente. Bueno, pues con esto concluyo y muchas gracias y si gustan respondemos algunas preguntas. No sé cómo quieren que procedamos nuestros anfitriones. Estoy a sus órdenes. Bueno, pues agradecemos profundamente a usted por compartir con nosotros su visión, conocimientos e invitarnos a tomar acción a favor de la paz en nuestro propio entorno y pues sí, aquí tenemos este, abrimos el espacio de, para algunas preguntas y reflexiones que quisieran hacer. Creo que por aquí hay algunas. Hay una pregunta que dice, ay, Dios, ¿la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en cualquier país? La Corte Penal Internacional todavía tiene bastante amarradas las manos porque efectivamente su, digamos, su autoridad, para decirlo de una manera muy sencilla, su autoridad entra en choque con otros organismos de seguridad internacional que los grandes países pues tienen copados, ¿no? Pensemos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en donde cuando se quiere por ejemplo censurar la invasión de Rusia a Ucrania un país miembro permanente del Consejo de Seguridad puede vetar la decisión que es la propia Rusia, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía hay limitaciones muy importantes. Sin embargo, técnicamente me gusta mucho la pregunta porque técnicamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es mundial y lo que tienen que hacer los Estados miembros es saber que ellos también son digamos sujetos de responsabilidad de cara a la Corte Penal Internacional independientemente del poder político y militar que pudieran tener de facto en un momento determinado. Pero bueno, la respuesta es sí habría que precisar. Muchas gracias por la pregunta. Ok, tenemos igual un comentario en donde bueno, retoman un punto. Dice, lo mismo decía el otro día pero desgraciadamente muy pocos hablan de los Uyghurus. De los Uyghurus, sí, los Uyghurus. en Isturkistán y el Tíbet, ambas partes de China, ambas partes de China, los Roninia y las... Los Roninia, sí. Roninia y las Karen en Myanmar antes Birmania, las minorías en Sudán del Sur, los kurdos, en la región que ellos mismos denominan Kurdistán, los Yacides y algunas minorías Beduina, Beduinas, Beduinas, sí. Beduinas, también en varios países de Medio Oriente e incluso minorías indígenas en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como de minorías mayas y de otras minorías indígenas en Guatemala y otros países de Latinoamérica entre muchos casos. Queda mucho trabajo por hacer aún, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Totalmente de acuerdo. Una alumna mía que hizo un intercambio virtual con México, ella estaba en China, yo di una clase sobre religiones, entre otros temas que me interesan mucho, bueno, trabajamos este tema de las religiones y para concluir el trabajo hizo una entrega final sumamente valiente porque ella estaba en China. El gobierno chino es tremendo, ¿no? Con todas las redes y con la vida privada de las personas y esta persona me hizo, esta alumna me hizo un estudio sobre los campos de persecución y reeducación de los uigures en China, en el oriente, en el, en el que es, en el occidente de China, efectivamente. Y, 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 la verdad es que me encantó el trabajo que hizo y después hablé con ella y le dije, oye, no te da miedo que hacer un trabajo así te produzca inseguridad o, me dijo, mire, puede pasar, pero tengo que decirlo, o sea, mi gobierno está persiguiendo personas por su identidad étnica y religiosa, son musulmanes en su mayor parte los uigures. Entonces, pues nada, solo por hablar de los uigures y ya no hablo de los, de los kurdos y todo lo demás que, que es muy correcto. Gracias por la aportación, creo que, creo que nos abre los ojos a otros aspectos sobre los cuales nos debiéramos mantener muy enterados. Muchas gracias. Ok, también, bueno, hay otro comentario que dice, bueno, es la importancia de conservar la educación en la que no se disminuye la dignidad de la persona por el hecho de ser persona. Sí, totalmente. Hemos perdido de vista la dignidad de la persona y hemos creído que las personas humanas somos una especie de disponibles, ¿no? Y que nuestra propia vida está disponible y que no, tenemos que recuperar la noción real, central sobre dignidad de la persona que en buena parte es la que afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Entonces, no quiero, no quiero dejar de señalar. Oigan, me voy a regresar a un comentario. No quiero entrar en discusiones, ni mucho menos. Pues ya que lo escribieron, lo retomo. Alguien puso por aquí, ¿qué problema el pensar que el Vaticano tuvo que ver con la documentación dada a los nazis al final de la guerra? Yo se los digo como académico, se los digo como experto en el tema y como una persona que ha esperado a estas alturas por décadas a la liberación de, o sea, al hecho de que se hicieran públicos los archivos vaticanos de la Segunda Guerra Mundial. Seamos muy cuidadosos, eso es lo único que les quiero decir. Seamos extremadamente cuidadosos en nuestras afirmaciones porque el prejuicio pone en riesgo la vida de las personas, también el prejuicio contra la Iglesia Católica, también. Si hay un grupo expuesto hoy día a violencia en muchas partes del mundo, son los católicos. No en los países donde los católicos somos mayoría, no necesariamente, pero sí los países donde los católicos son minoría y además si les colgamos el milagrito de que fueron aliados de los nazis y de que fueron, a ver, espérame, pues escribe la tesis doctoral que nadie ha escrito hasta hoy porque estás diciendo una cosa muy importante. Bueno, lo único que les quiero decir es que el Papa Francisco aceptó hacer públicos los archivos de la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, se habían abierto creo que hasta 1940, permitió la apertura hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, de todos los archivos de la gestión que particularmente dio 12 y sin entrar en detalles les voy a recomendar mucho unos programas televisivos que se han producido con los resultados de estudios de sus archivos. Los pueden encontrar y ya sé que History Channel no es muy serio pero este programa es bastante serio. Consiguieron a muy buenos expertos y gente que sí se ha metido en los archivos. Yo no he podido ir hace años que no voy a Roma y no he podido ir a los archivos y si fuera me encantaría ir a darles una ojeada. Se llama El Papa y el Diablo si no me equivoco se llama El Papa y el Diablo y es sumamente interesante porque muestra toda la actividad diplomática underground que realizó el Papa Pio XII tratando de salvar vidas teniendo suficiente evidencia de que había vidas en riesgo sobre todo de personas perseguidas y particularmente de judíos en Roma y de las acciones que ordenó y ya no voy a decir nada más porque yo sé que el villano favorito del holocausto para muchos ha sido Pio XII entonces volvamos a la sensatez tenemos que estudiar los archivos y tenemos que ver qué es lo que sucedió y esta afirmación que he leído aquí simplemente decir tenemos que revisar cuáles son suficientemente estudiado ese periodo de la historia porque además es tan reciente que todas las personas que vivieron entonces no han muerto y por una mínima decencia no se pueden hacer públicos todos los archivos entonces solamente ser cuidadosos a ese respecto ¿no? listo ¿alguna otra pregunta por aquí? creo que aquí hay una que es muy interesante dice maestro Lepe ¿cómo debemos incluir en los distintos niveles educativos estos temas frente a ciertas currículas muy cerradas de nuestras autoridades educativas? qué bonita pregunta gracias por 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 preguntar esto acuérdense ustedes que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra ¿no? déjenme decirlo déjenme decirlo de una manera particular déjenme decirlo de una manera particular había un amigo les voy a contar una una este una pequeña anécdota había un amigo frente al cual nadie decía groserías hace muchos años pero de repente cuando él se iba los demás empezaban a decir groserías y a mí me pareció un fenómeno fascinante porque esta persona imponía respeto si bien puede valer la pena llevar estos temas formalmente como conferencias como un congreso invitar a un experto o sea esas serían mis sugerencias ¿no? hagan un congreso hagan un evento inviten organizen un sábado con sus alumnos una una jornada sobre genocidio holocausto este ¿no? eso puede valer mucho la pena principalmente sean ustedes un ejemplo de integridad no usen apodos con sus alumnos trátenlos con todo amor con todo cuidado cuiden a los alumnos más vulnerables y eso va a mostrar nunca jamás permite alguna vez entré a un salón les digo a mis alumnos hola buenas tardes ¿cuál es su nombre? y me dice mi nombre es tal y me dice otro muchacho dígale suciedad profesor su apodo era suciedad oigan eso ¿no? digo son creativos la verdad son creativos y se avientan unas puntadas pero uno no puede prestarse a decirle suciedad a un alumno entonces oigan no no le vamos a decir por su nombre basta a ver es que por ahí empiezan los problemas ¿no? hay mucho que hacer y no solo es hablar del tema sino también a través de un ejemplo me gustaría me gustaría comentar gracias ok también abajo los países como Brasil Bolivia Argentina tenían la obligación de extraditar a sus criminales de guerra nazis ¿por qué siempre un problema la extradición? muy buena pregunta muy buena pregunta la realidad es que estos países eran simpatizantes de las ultraderechas europeas cuando termina la guerra ellos saben a dónde se tienen que ir saben que tienen que mantener un perfil bajo saben que tienen que cambiar su identidad y en realidad estos países nunca se preocupan ni mucho menos se ocupan por perseguir a los criminales que están en su territorio ¿no? todo lo contrario dice Nicole pues ahora sí que perdimos la guerra ¿no? perdimos la guerra y pues déjalos que se vengan para acá es una historia muy triste es una historia de regímenes simpatizantes con otros regímenes pues esto violentos y genocidas lamentablemente eso todavía sucede hoy día y los criminales saben a dónde van a tener que salir corriendo si es que les quieren aplicar la justicia internacional y hay ciertos países capaces de recibirlos y protegerlos pero bueno de esto está hecho la humanidad y lo único que tendríamos que decir es no sólo el problema es la extradición sino digamos la colusión de ciertos gobiernos que procuraron sustraer del ejercicio de la justicia a en este caso por ejemplo ex nazis que viajaron en gran parte a países de Sudamérica permíteme creo que por aquí hay otra pregunta bueno un comentario dice así mismo cabe subrayar que el conocimiento y la cultura deben también ir acompañados de empatía y otros valores por ello les recomiendo a todos buscar sobre la teoría de Bonhoeffer ya de ser Bonhoeffer es que no ah sí Bonhoeffer Bonhoeffer bueno Bonhoeffer un hombre que fue asesinado por los nazis ¿no? entonces la realidad es que este digo simplemente comentar eso ¿no? si dice deben acompañar por empatía y otros valores sí sin duda y necesitamos un concepto fuerte de humanidad en un mundo relativista estamos convirtiendo todo en opinable también nuestra humanidad y por tanto la humanidad de los otros puede ser completamente relativizada lo que les quiero decir es que necesitamos un concepto fuerte de humanidad que permita devolver su dignidad a todos los seres humanos de todo el mundo y ser sujetos de derechos y ser sujetos de protección eso digo Bonhoeffer lo habría lo habría este defendido fuertemente este digo ustedes me dicen ah miren por ahí pusieron ya archivos secretos del Vaticano el Papa y el Diablo gracias Mónica Mioley gracias Mónico por ponernos la referencia exactamente ese es el programa que les decía de verdad entrevistan a gente que se metió de inmediato a revisar esos archivos es muy interesante y les repito a ver todo prejuicio todo prejuicio nos puede poner en riesgo todo prejuicio entonces tenemos conocimiento de lo que pasó en la segunda parte de la segunda guerra bueno segunda parte quiere decir del año 42 al 45 en el caso de la iglesia católica hasta la fecha no lo teníamos no lo teníamos y algunos personas esmerándose en vender libros este pues se pusieron a escribir cosas como el Papa de Hitler y estas cosas no bueno a ver escriban lo que quieran pero no tienen pruebas no tienen justamente la seriedad histórica requerida la seriedad documental requerida es todo lo que quisiera decir y por otro lado digo no menos importante es por ejemplo la leyenda negra conformada en torno al Papa Benedicto 16 no quiero dejar de mencionar el Papa Benedicto 16 como todos los jóvenes de su época recibieron automáticamente su cartilla como miembros de las juventudes hitlerianas eso no quiere decir en absoluto en absoluto que él fuera simpatizante del nazismo eso está suficientemente estudiado y documentado y me parece penoso que en algunos contextos esta leyenda negra se siga repitiendo cuando el estudio histórico nos muestra que simplemente él era un jovencito al cual se le sumó como todos los jóvenes de su época es un poco así como iba a dar un ejemplo de nuestro país pero mejor me cayó mi boca nada se le simplemente se les acreditaba como tales Benedicto 16 el joven Joseph Ratzinger jamás portó un arma jamás combatió en favor del nazismo ni mucho menos entonces de todas maneras yo sé los prejuicios pesan y simplemente decir hay que ser muy muy cuidadosos muy bien no sé si si tenemos algo perfecto bueno pues a nombre de todos los presentes quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a usted maestro Carlos Lepe por su enriquecedora conferencia y por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y reflexiones sobre un tema tan relevante como como el que hemos abordado hoy esperemos que las actividades y pensamientos que se llevan el día de hoy los impulsen a ser agentes de paz en su propio entorno y los esperamos el día de mañana para nuestro último día de congreso con eje temático de México y el holocausto no se lo pierdan y los esperamos el día de mañana muchas gracias gracias antes de que se desconecten quienes todavía estamos aquí si quieren salir en la foto vamos a tomar la foto del día y mil gracias nuevamente al maestro Carlos y a todos los que han estado y han permanecido hasta aquí tomamos la foto y ya damos por concluido nuestro día de tanto aprendizaje y conocimiento a ver voy a dar unos segunditos porque están prendiendo la cámara a ver ahí ya estoy viendo algunos a ver unos segunditos más unos segunditos ok voy a tomar la foto una dos tres ok listo mil gracias por acompañarnos bueno todos estos días en todo el día y nos vemos mañana con este tema tan interesante como mencionó Itzel con México y el holocausto que también es algo que a veces no conocemos mucho y les esperamos hasta luego buen día bye eres lo máximo todo mi cariño Orly cuídate mucho también para ti de verdad lo máximo como puse ahí la manzana no cae lejos del árbol son maravillosos ustedes dos muchas gracias Orly a todos a todos tantos tantos amigos tantas buenas personas tantos amigos nuevos además por ahí veo a Isaac mi queridísima Orly este tantos de ustedes de verdad todo mi cariño a cada uno de ustedes Dios les bendiga hasta pronto gusto que nos acompañe el licenciado Simón Vargas también gusto saludarlo por ahí a todos tan felicidades nuevo día con mucho éxito